Vamos a escuchar a López Obrador, ahora se los pongo al presidente. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político. No puedo coronar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar por responsabilidad. Además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. Entonces, ¿cómo queda la raíz? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso. Afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse. Y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Porque amor no, amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y a lo mejor un poquito más. Vamos adelante. Tengo unas ganas de regresar a las giras. Y esto me estaba deteniendo. Entonces, ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal. Es decir, que me puedo aplicar a fondo. Y que hay presidente para un tiempo. Hay presidente para un tiempo, ¿no? Diríamos para mucho tiempo, sin duda. Entonces, dice, me voy a aplicar a fondo. Ya los doctores me autorizaron viajar y vamos a seguirle. No vamos a requerir el testamento político. No vamos a requerir que se dé a conocer en su momento. Pero, de cualquier manera, está la vía. Ahí dejamos el testamento. Vamos a continuar. Gozo de cabal salud. Así lo manifiestan los doctores. Pero prevé los escenarios en este gesto de responsabilidad. Insisto, de un estadista que prevé las diversas posibilidades. Porque indica lo más importante es el desarrollo de la nación y que continúe la 4T. Pero subrayar, el mismo reconoce. No se va a necesitar. Pero algunos, de forma amarillista o malintencionada, se están dando vuelo con esta noticia. Dicen, ¿es que por qué el testamento político? Que, por cierto, algunos otros jefes de Estado en otras naciones han manifestado también que dejan un testamento político. Una especie de seguro. Un manual. ¿Qué me gustaría que sucediera si llego a perder la vida? Y bueno, pues insistir que esto del testamento no es inusual. Se suele hacer por parte de presidentes o de jefes de Estado que son responsables. Como es el caso del observador. Pero insistir, le hicieron el procedimiento, el cateterismo en el Hospital Central Militar. El pasado viernes pasó una noche. Todo bien. No fue necesario ponerle un extend. Tiene las arterias funcionando correctamente. Y lo mismo el corazón. Entonces vamos despejando y atajando los rumores. Porque ya sabemos que algunos le van a seguir. Van a decir, es que el testamento político es la nota. ¿Y por qué? Y seguramente hay algo detrás. Quienes han generado rumores desde el día uno de la administración. Y ahí tenemos a López Obrador. Con la tenacidad. Con la consistencia. Con la constancia que le ha caracterizado. Rubén, no lasco. Muchas gracias.